Este enorme rastro que ven es el que dejó al estrellarse el sábado por la noche en Grecia un avión ucraniano cargado con 11 toneladas y media de armamento. Los habitantes de la zona siguen sobrecogidos, dicen que cayó como una bomba y durante dos horas se sucedieron las explosiones. Los expertos en sustancias químicas no han encontrado ningún producto peligroso, pero ahora son los artificieros los que trabajan desactivando explosivos. El avión ya estaba en llamas antes de estrellarse. Se produjo una enorme explosión en el momento en el que tocó tierra y una bola de fuego como una bomba atómica y luego sucesivas explosiones, 20 o 30, afirma este habitante de Paleochori, una zona agrícola en el norte de Grecia. Los ocho tripulantes ucranianos murieron. En cuanto al cargamento era perfectamente legal. Se trataba de buses vendidos a Bangladesh por una empresa serbia que fue la que fletó el avión ucraniano. Este otro vecino explica que las autoridades les ordenaron que cerraran las ventanas. Tal vez temían que hubiera radioactividad. ¿Tiene miedo? Le preguntan. No, pero tenemos que protegernos por si acaso. El pueblo entró en pánico, asegura este hombre. Se fue la luz, los niños corrían aterrorizados y los padres detrás. El piloto comunicó que tenía problemas con un motor y que iba a realizar un aterrizaje de emergencia. Pero el aparato, un Antonov de carga de la época soviética, se estrelló antes de llegar al aeropuerto de Kavala.